Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la ganancia de peso y específicamente cómo prevenir la ganancia de peso en una población de pacientes muy específica. De lo que estamos hablando es acerca de los pacientes que tienen que usar, por alguna razón, antipsicóticos. Medicamentos específicamente como la clozapina, la olanzapina, la clorpromacina, la quetiapina y la risperidona. Estos medicamentos ya vimos en clases pasadas y en videos pasados que justamente pueden llevar a una ganancia de peso, bastante importante en algunos casos, y por supuesto, junto con la ganancia de peso pueden llevar a la aparición de cosas como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión y todo lo relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Este es un gran problema debido a que una gran cantidad de pacientes requieren el uso de antipsicóticos, no solamente para el manejo de la esquizofrenia, que por supuesto es como la indicación más clara y clásica que tenemos, sino que como ya vimos también en el video de antipsicóticos y farmacología de estos importantes medicamentos, se puede utilizar también para patologías como el trastorno bipolar y la depresión, especialmente que ya falló a un primer antidepresivo que se le da al paciente. Los antipsicóticos son muy importantes para una gama de enfermedades mentales y el tema es que por su mecanismo de acción, específicamente modificando la dopamina cerebral, puede llevar a que uno, directamente le dé mucha más hambre a los pacientes y número dos, la dopamina tiene que ver con el metabolismo de la energía, la glucosa y los carbohidratos y entonces este se puede ver alterado. De nuevo, esto explica por qué además de la ganancia de peso, directamente incrementa el riesgo de padecer diabetes. De hecho, los pacientes que están tomando uno de estos antipsicóticos son antipsicóticos atípicos o de los un poco más nuevos, los típicos no causan este efecto, es importante hacer esta diferencia, pero estos pacientes tienen más o menos un 40% más riesgo de padecer obesidad que la población general. De hecho, 8 de cada 10 pacientes que inician con antipsicóticos atípicos van a tener algún nivel de ganancia de peso. Esto ya es sabido, por supuesto, que la primera intervención que en la actualidad hacen los médicos psiquiatras para prevenir esta ganancia de peso y que el paciente se mantenga saludable, es por supuesto cambios en los hábitos alimenticios, es decir, incluso si al paciente le da más hambre, bueno, que consuma mucho más frutas, verduras y todos estos alimentos que no tienen tantas calorías, un índice calórico tan importante y por supuesto incrementar la actividad física. Sin embargo, cualquier persona que ha convivido con un paciente que tiene depresión severa o que tiene trastorno tipo esquizofrenia o trastorno bipolar, específicamente en la fase depresiva, sabrá que es muy complicado incluso ya con tratamiento, especialmente al principio, tener esta capacidad y esta continuidad para hacer ejercicio extra, para tener una buena alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace de nuevo y explica por qué 8 de cada 10 pacientes que inician con antipsicótico atípico, van a tener el incremento de peso y algunos pacientes, incluso desde el primer mes que nosotros iniciamos el antipsicótico, ya van a manifestar esta ganancia importante de peso. Con esto, los psiquiatras han estado buscando nuevas intervenciones ya por algún tiempo. La mayoría de las guías actualmente no tienen una recomendación específica. Por supuesto, de nuevo, la recomendación es esto general de dieta y cambios en el estilo de vida, que es por supuesto muy importante, pero no tiene nada más y por supuesto son los resultados que hemos tenido bastante malos en la prevención de la ganancia de peso en los pacientes con antipsicóticos. De manera que por primera vez una guía de tratamiento o de uso de antipsicóticos, la guía irlandesa, que por supuesto os va a dejar muchos de los artículos en la descripción para que ustedes los puedan consultar por sí mismos, acaba de hacer la recomendación de que de manera temprana, cuando nosotros iniciamos un antipsicótico atípico, de nuevo los más comunes, clozapina, lanzapina, clorpromacina, quetiapina y risperidona, se inicia también ya sea al mismo tiempo o en el primer mes, monitorizar al paciente para ver si está ganando peso y si tiene una ganancia importante de peso, iniciar con metformina. La metformina también ya la vimos en un video pasado, les voy a dejar por supuesto en la parte de arriba el enlace para que puedan consultar la farmacología de la metformina. Sabemos ya que es uno de los medicamentos más utilizados en el manejo de la diabetes tipo 2 y es un mediante bastante seguro. Lo que dicen estos investigadores y a través de los estudios que se han hecho es que la metformina, cuando se administra al principio, justo cuando estamos en la ganancia del peso, puede llevar a que el paciente no gane ese peso o gane mucho menos peso del que iba a ganar. Esto es con una dosis normal de metformina, 500 miligramos, que es lo que se utiliza para también el manejo inicial de la diabetes. Lo que hace la metformina justamente es prevenir esta hiperfagia y sensibilizar a los efectos de la insulina, literalmente lo opuesto a lo que estarán haciendo los antipsicóticos. En esta guía particular, importante recordar que es una guía de todas las guías que hay en el mundo, no es que ya haya tal cual un contexto, pero aquí están recomendando que los pacientes que ganen 7% de su peso en el primer mes de tratamiento con antipsicóticos, 7% es una cantidad considerable de kilos para cambiar en un solo mes y por supuesto asociado a la administración de antipsicóticos, que ellos ya empiecen con esta metformina. Lo que se va a encontrar no es que el paciente pierda peso, la metformina se usa también en otros contextos para ayudarle a los pacientes a perder peso de nuevo con la prevención de la hiperfagia y por supuesto aquí sería el mismo mecanismo. No va a ser que el paciente baje de peso, sino que se mantenga porque está contrarrestando los efectos del antipsicótico. Ahora, para la administración de metformina en pacientes que están tomando antipsicóticos, básicamente vamos a necesitar las mismas precauciones que los pacientes diabéticos o cualquier paciente que vaya a tomar este medicamento. Ya las vimos con mucho más detalle en ese otro video de metformina, pero es esencialmente el cuidado con la función renal. Si es demasiado baja, aumenta mucho el riesgo de acidosis láctica que ya existe con la administración de metformina. Vamos a tener cuidado con la suplementación con vitamina B12 que de pronto puede bajar con la administración crónica de metformina y por supuesto vamos a tener cuidado o vamos a estar monitorizando cómo responde el paciente a este fármaco. Es bastante seguro, pero tenemos que ser cuidadosos de todos modos cuando se lo mandamos a nuestros pacientes. Es muy importante contener este incremento de peso porque los pacientes esquizofrénicos con depresión severa o incluso con trastorno bipolar van a tener ya un riesgo aumentado de mortalidad por efectos cardiovasculares que por supuesto se ve empeorado con la obesidad que puede causar los antipsicóticos. Además de que en el propio tratamiento con antipsicóticos, una de las principales causas por las cuales los pacientes dejan de consumir su antipsicótico atípico es debido a este incremento de peso. Si nosotros podemos prevenir ese incremento de peso, no solamente le estamos ayudando al paciente a que tenga un mejor tratamiento de su patología mental, sino que además estamos protegiendo su salud cardiovascular y disminuido su riesgo de muerte. Una vez más, estos son la primera recomendación. Más y más evidencias se va montando en cuanto a la metformina y su uso para prevenir esta ganancia de peso en los pacientes con antipsicóticos y por supuesto también en la población general. Si el paciente falla metformina, la guía no es clara en cuanto a cuáles serían los siguientes pasos, aunque por supuesto hay fármacos mucho más eficaces para disminuir el peso. Entonces seguramente conforme vaya progresando el manejo de esta complicación hacia los antipsicóticos, también progresarán las recomendaciones para estos eventos adversos. Tenemos también ya un video hablando de la farmacología de los antipsicóticos que les voy a dejar también arriba para que ahí aclaro de manera mucho más específica cuáles son los que causan ganancia de peso y cuáles son los que no causan ganancia de peso y también que otras indicaciones van ante los antipsicóticos para el tratamiento de pacientes con enfermedades mentales. De nuevo, aquí solo hablamos de las tres más importantes, esquizofrenia, depresión que ha fallado en un tratamiento y trastorno bipolar. Sin embargo, puede haber otros usos dependiendo del paciente. Básicamente esta es la información que quería compartirles el día de hoy. Espero les sirva y nos permita atender mucho mejor a nuestros pacientes. En la descripción ya lo dije, pero van a poder encontrar la bibliografía y por supuesto algunos artículos para leer acerca de este tema. Este video, antes de que nos vayamos, quisiera dedicarse a algunas de las personas que han sido donar uno o dos dólares al canal para permitirnos seguir con estas investigaciones y compartirla con todo el mundo. En particular, quiero dedicárselo a David Sosa Mesa, Bajo la Lupa, Malinche Carrasco, Yami Pascasio, Farmacia Asociadas de Ecuador, Luis Fernando Zacarías, Antonio Guizar, Rodrigo Álvarez, Rosaura Murillo, Abraham Santana, Doctora Miliz, Héctor Lagos, Jorge C. Beltrán, Aldo Novello, María Eugenia Sobrino, Gloria Guadalupe Alonso, Claudia Gabriela García, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar Palomo, Jason Silva, Héctor L. P. Sainz, Mike Angelo y Guadalupe Guardiola. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Cada mes estar aquí con nosotros apoyándonos realmente hace una gran diferencia para que puedas continuar con este trabajo. De la bien manera, gracias a todos los demás por ver estos videos, por supuesto, por las suscripciones, los likes y todo lo que nos permite que esta información llegue a más personas. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Gracias. 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 Gracias.